Música Vengo de San Juan Bautista, Tuxepet, Oaxaca Representando lo que es mi cultura Mi baile se llama Flor de Piña Yo porto un huipit de San Lucas, Ojitlán Este, gala Es algo tan maravilloso Me siento muy alegre No tengo ni palabras para decirlo Es una experiencia muy bonita Y es mi primera vez que vengo a participar en la Guelaguetza Las personas son muy amables y cariñosas Y me encantan cuando aplauden Oaxaca los recibe con los brazos abiertos Tenemos un lleno espectacular en el auditorio de la Guelaguetza Y eso significa que la gente está volteando a ver a Oaxaca como siempre La Guelaguetza significa ofrenda, significa darnos Los oaxaqueños lo que hacemos es dar lo que nosotros producimos Representamos un grupo de arrieros cuando se carecía de vías de comunicación Ya hablo en la época de la colonia Y bueno, hoy hacemos una vivencia de lo que nuestros antepasados vivieron en esta época En el acarreo de ganado Es una emoción y sobre todo pues lo disfrutamos tanto como el público Hoy nos sentimos congratulados por ser oaxaqueños Y darle a conocer al mundo que Oaxaca somos todos